Para Daniel Ortiz y Pilar Me siento jovencito y pidiendo días Como Toyota Nuevo pidiendo días Mi Juan Pablo Montoya pidiendo días Cuando está despegando pidiendo días Pero si tienes dudas te dejo que me pruebes Porque es que quiero darte 100 años de garantía Para que te des cuenta que soy agradable Y vivirás contenta y llena de alegría Con el bate en la mano en carretería Estoy como ellos dos pidiendo días Para que lo bailen el gran Monobolario Para Anto Hernández y Raúl Fragoso ¡Ey! ¡Ey Guajira! ¡Arturo Romero! ¡Espérenme en la vecina! ¡Ya le llego! En Barranquilla Mi primo Renzo Maestre y Benjamín Calderón, amigos de tus amigos Pa' terminar el cuento un día los dos salimos y juntos compartimos con mucha alegría Ahí fue donde me dijo que pena contigo, me siento contenta como yo quería y que vivan los hombres Me siento jovencito y pidiendo vía, como Toyota nuevo pidiendo vía Mi Juan Pablo Montoya pidiendo vía, cuando está despegando pidiendo vía Pero si tienes dudas te dejo que me pruebes, porque es que quiero darte cien años de garantía Para que te des cuenta que soy agradable, vivirás contenta y llena de alegría Con el bate en la mano en carretería, estoy como ellos dos pidiendo vía Me siento jovencito y pidiendo vía, como Toyota nuevo pidiendo vía Mi Juan Pablo Montoya pidiendo vía, cuando está despegando pidiendo vía Un mancho de la estrella Dios me diría, se las deja ir Pidiendo, pidiendo, pidiendo vía Pidiendo, pidiendo vía ¡Suscríbete!